No te levanta de hacer eso No lo hace así, no hace Incluso la guitarra Venga, hacemos esta otra vez, la primera Y cambiamos la otra Esta es la que acabamos de tocar y luego seguida la primera si nos acuerdamos. ¿Cómo esta? La que acabamos de tocar ahora y luego la primera, a ver si nos acuerdamos. Y pasamos a otra. Llevas el disfrutón, tío. ¡Ey! ¡Un, dos, tres, tres! Llevas el disfrutón, tío. Llevas el disfrutón, tío. ¡Va! ¡Va! La verdad es que nada es tan importante. La verdad es que nada es tan importante. Otra vez, ¿eh? Espera. La verdad es que nada es tan importante. Solo duele porque tres que importa. Se va a jurar que más ganas. No te veas lo que dicen los cantantes. No te veas lo que dicen los cantantes. Tienes que nada es tan importante. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video